Iniciamos nuevamente en la pestaña de método, le damos editar método y una vez que ingresemos a la pantalla de edición de método nos vamos a mover a la sección de concentración con el fin de ver cuál es el punto medio de los estándares de la curva de calibración y buscar la respuesta del estándar interno, así es que nos movemos a los estándares internos, aquí los tenemos, el punto medio más o menos es la concentración 5 o 6, entonces vemos que aquí tenemos una respuesta aproximadamente de 1.300.000 para el fluoro benzeno, así es que nos vamos a la sección del estándar interno, como es 1.300.000 vamos a quitarle un 10% que quedaría como 1.170.000 más o menos y 1.300.000 sería 1.430.000. Hacemos lo mismo para el otro estándar interno, solo lo vamos a hacer para 2, el proceso es el mismo, vamos al siguiente que es el cloro benzeno, el punto medio de la curva dio más o menos el estándar 5 o 6, anda alrededor de 700.000, vamos a tomar 700.000 y vamos a también aplicarle un 10%. así es que 700.000, nuevamente nos vamos aquí, si quitamos el 10% quedaría más o menos como 630.000. y aquí se quedaría como 770.000. listo, de acuerdo a la norma hay que buscar el punto medio de nivel y usar ese valor como criterio. La norma marca que es un 50-200%, pero para propósitos didácticos vamos a poner estos valores. Aplicamos, que cuantifique, y una vez que ya realice la cuantificación, el siguiente paso va a ser meter estos criterios para encontrar aquellos compuestos que no cumplen. Básicamente vamos a meter aquí los outliers, seleccionamos, que nos muestre aquellos que el estándar interno no cumple. Y habilitamos este campo para que nos los muestre. Le damos ok. Y aquí ya vemos que en color azul nos indica que quedó debajo de la especificación de 630.000, que dio 624.000. Y aquí dio arriba de. Pues fácilmente podemos ubicar donde tenemos los problemas del estándar interno y no tenemos que revisar todo, sino únicamente aquellos que tienen color, ya sea para el tolueno o ya sea para aquellos que están afectados por el fluorodiceno. Aquí tenemos donde nos dio mal.